Amigos, acabamos de llegar al Chedragui más pequeño de México, esta tienda departamental muy famosa en México. Cuando yo lo vi, la verdad, pensé que era una tienda, una tienda de casa fake que se hacía pasar por Chedragui, pero no. Es real, es el Chedragui más pequeño de México, mis hermanos. Estamos aquí, vamos a verlo, vamos a entrar. Y literalmente es eso del tamaño de una casa común y corriente. Es el Chedragui más pequeño de la Ciudad de México, mis hermanos. Aquí está, vamos a pasar y a ver cómo nos va. Pues de entrada se ve como si fuera un neto, o sea, sí es un supersito. Así se llama este Chedragui supersito. Y vamos a entrar, vamos a ver, a ver qué hay y vamos a ver, amigos. Pues es como una tienda de estas neto, así como esas tiendas. Está muy curioso, mis amigos. Fíjense que tiene todo lo que hay en un Chedragui común, pero muy reducido. Miren, este es el departamento de verdulería. Son tres, cuatro o cinco cajoncitos, el pan, bolígrafo. Hay de todo, o sea, todo lo que hay en un Chedragui común, pero aquí hay como de a una. Está muy padre, muy curioso. ¿Qué es lo que suena? Está padrísimo, me siento raro. O sea, hay de todo, mis amigos, ¿eh? Precios, pues yo creo que es los mismos precios que en un Chedragui común. Simplemente que este es mini. Mini, mini, mini. Miren la panadería. Aquí está. Aquí metes tu manita y tomas el pan. Ay, tonitas. Muy bien, amigos, ¿eh? Carnes. Este es el de carnes. Miren, también hay carne. 69, 57. Este es lácteos. O sea, de todo, todo hay. En el departamento de Salchichonería. Y se siente como si estuviera en una tienda de quizá, mi amigos. O sea, a lo mejor en la cámara ustedes ven amplio porque está en el grado de amplitud de imagen, pero la tienda es chiquitita. O sea, literalmente es como si entraras a tu casa y de repente todo estuviera ya convertido en Chedragui. Es como de esas tienditas de Kitsania, los que han tenido oportunidad de ir. Así, igualita. Igualito, igualito. A ver, aquí hay vasos. Bombones. Está todo lo que es. La cerveza. Fresco. Papitas. O sea, pues hay de todo. Está el área de cafetería. Helado. Todo, todo hay, mis amigos. No podrían faltar. Está las caguamones. Ahorita están a 42 baros los caguamones. Me acuerdo. Uy, yo me acuerdo cuando yo los compraba. Estaban creo que a 25. Sí me acuerdo porque yo compraba con uno de a 50. Me compraba a dos. Siempre. Qué tiempos. Cómo ha subido todo, amigos. Y la caja, pues ahí está. Ahí está, mis amigos. Cómo lo vieron. Ahí está. Si es real, no es fake. No es fake. Aquí está para guardar cosas. Ya sabíamos, amigos. Porque la verdad está pequeñitititito. Estábamos aquí. Acabamos de bajar de Vasco de Quiroga. Está un poco pesadito el barrio. Pero miren, para que se den una idea. Esta es una tortillería común y corriente. El Chedraui es del mismo tamaño. O sea, aquí empieza Chedraui. Y ahí, pues empieza la tortillería. O sea, es el tamaño de una casa. No sé si arriba viva alguien. Pero es el primer Chedraui de ese tamaño, creo. Por lo que he investigado estos días, amigos. Que es el Chedraui más pequeño de México. Este es el Chedraui más pequeño de México. Al lado hay una tortillería. Al lado hay un grupo de AA. O sea, está bien ubicado, mis hermanos. ¿Cómo ven? ¿Quieren venir? ¿Quieren darse la vuelta? Ya les dije. Está aquí sobre Vasco de Quiroga. Casi a la salida de Vasco de Quiroga. En la Alcaldía Álvaro Obregón. Amigos, ¿cómo ven? Amigos, ese fue el Chedraui más pequeño de México. Es el Chedraui oficialmente más pequeño de México. Es del tamaño de una casa. Y lo encuentran aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón, mis hermanos. ¡Cámara!